3, 2, 1, grabando. Muy bien, en este momento nos encontramos con Fernando Zúñiga Estudillo, una persona que ha sido multidivelista y lo hemos invitado hoy a nuestro panel porque es una persona muy conocedora del tema. Y lo tenemos para nuestro canal Guía Comercial en YouTube, uno de los canales más posicionados en la ciudad de Cali, en Colombia y a nivel internacional. Fernando, bienvenido. Gracias, Anthony. Bueno, buenas tardes a todos, amigos. Y les comparto un poquito de mi historia. Mi nombre es Fernando Zúñiga Estudillo, vivo en Cali, Colombia, en Pance, detrás del Colegio Bolívar. Muy contento aquí en mi casa. Les cuento un poquito de mi historia. Tengo 50 años, tengo 3 hijos. Fui empleado casi toda mi vida, 20 años Banco Colombia y Banco Bogotá. Y desde hace 15 años me mostraron la oportunidad de entrar a la industria de redes de mercadeo, multinivel o network marketing que llaman. E ingresé a una compañía que se llama Travel, que ya no existe, se quebró, 7 años estuve allí. Conté con la bendición de ser uno de los primeros. Entonces, obtuvimos grandes resultados, pero yo seguí empleado. Luego ingresé a otra compañía que se llama Agel o Agel en los Estados Unidos para abrir nuestro país en Colombia. Allí estuve, estuvimos también 7 años. Tuvimos la oportunidad de abrir varios países en Latinoamérica. Tuvimos grandes resultados. Eso hizo que renunciara a mi empleo. Y hoy en día me dedico a la red de mercadeo 100% de mi tiempo. Tengo, con dos socios más, una compañía financiera de factoring. Ese es como mi negocio tradicional. Pero mi pasión es el multinivel. Y gracias a Dios y gracias a los equipos de trabajo que hemos tenido en varios países y a mi esfuerzo, pues hoy tengo, hoy genero un residual, un pasivo, un ingreso pasivo que me da para vivir. Estoy muy contento. Y hoy les quiero dar un poquito de tips, unos tips para que ustedes escojan o seleccionen su compañía de redes de mercadeo que esto les hará que les llegue a su casa un dinero adicional semanal de un negocio que puedan realizar en sus tiempos libres en mínimo 10 horas a la semana que ustedes seleccionen en su casa. Porque las personas que los inviten a esta industria tan bella y les digan que no hay que hacer nada y que la plata cae del cielo, pues es un engaño. Aquí hay que trabajar, pero se trabaja escogiendo tus horas, divirtiéndote, se trabaja en tu casa. Este es un negocio enfocado a que no hay que vender productos tangibles ni servicios. Este es un negocio enfocado a hacer una red de distribuidores desde tu casa, ojalá sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Esto es una industria para un ingreso adicional. Es así que tú puedes desarrollar la compañía que quieras con las personas que quieras, pero selecciona una compañía que tenga permisos en tu país, que pague impuestos en tu país y que las personas que te inviten sean personas responsables contigo y te enseñen a enseñar a hacer el negocio. La compañía debe identificarse con tu personalidad y los productos igual. Yo, por ejemplo, escogimos un producto de salud, un producto tangible de salud, porque mi padre es médico y desde muy pequeño me enseñaron a querer mucho y a cuidar mucho la salud y por eso soy apasionado por los productos naturales. Entonces escogimos una compañía mundial, una compañía, ojalá que, como dice Randy Gage, una compañía que lleve más de 5 años en el mundo y una compañía que esté en más de 50 países, porque esto le da una solidez a tu negocio y que los productos tengan sellos de calidad mundial. Eso es básicamente lo que yo tuve en cuenta. Y que las personas que te inviten tengan, ojalá, los mejores resultados en la compañía, en Latinoamérica, para que ellos sean los que te enseñen a hacer el negocio. Aquí, en esta industria, un 10% de las personas que ingresan, que haces una inversión que da risa, porque hacer una inversión de un millón o dos millones de pesos en un negocio que te va a producir empezando 100 dólares, 300 dólares a la semana, y estoy hablando de unas cifras muy alcanzables, pues es un negocio demasiado rentable en Colombia. En Colombia tú seleccionas hacer un negocio como, por ejemplo, el de un carrito de perro en una esquina, o el de unas arepas, necesitas una inversión de más de un millón o dos millones de pesos, con todos los permisos que se requieren. Aquí, en estos negocios, la magia es que la inversión da risa, porque es una inversión de un millón, dos millones de pesos, y la inversión se recupera en 24 horas o 72 horas que te lleguen los productos por ese valor. Ahí encima de la mesa de tu casa está la inversión, entonces no debes por qué temer a perder el dinero, porque están los productos que tú seleccionaste en la compañía, y eso hace que tú puedas hacer el negocio con tranquilidad, sin temor a que pierdas la plata, porque estás en un negocio que escogiste con todos los permisos. Y de ahí en adelante seguir las tareas que te recomienda el sistema educativo que tiene la compañía, que son unas tareas tan sencillas de hacer, en 10 horas a la semana, que es lo mínimo que se debe dedicar a estos negocios de industria multinivel, que nadie las hace, casi nadie las hace, solamente las hace el 10% de las personas que invierten en la industria, y por eso son las personas que tienen éxito. Tareas como, por ejemplo, hacer tu lista, la lista la puedes sacar de tu celular o el álbum de fotografías de tu casa, y de esa lista de amigos empezar a llamar para que lleguen a tu casa y tú les coloques el video de la compañía y respondas preguntas sobre todo lo que quieran saber en forma concreta y que ese tipo de reuniones en casa no se demoren más de una hora. Ese es el negocio. Muchos dicen no, pocos dicen sí, el 10% dice sí, y ese 10% que diga sí, tú los inscribes en tu negocio y ahí empiezas a ganar unos bonos, unos ingresos adicionales semanales que nunca en tu vida has tenido la oportunidad de ganarlos y que empiezan a llegar en tu cuenta de ahorros cada semana y eso hace lo que produce es cambiar tu calidad de vida porque si a ti te llegan unos 300, 500, 1000 dólares a la semana pues eso hace que tú sin dejar de estar haciendo lo que haces pues cambie tu calidad de vida y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos y por eso estamos tan apasionados y tan bendecidos de hacer este negocio. Fernando, entonces tú has visto los resultados en el mundo del multinivel. Gracias a Dios, gracias a los equipos que tenemos de trabajo y a mi esfuerzo de hacer las tareas que nos dice la compañía donde estamos hemos visto los resultados y hemos dejado de nuestro empleo yo ya tengo 50 años, hace 7 años dejé mi empleo hoy ya me levanto cuando termino de dormir me acuesto cuando tengo sueño y confundo los jueves con los viernes y con los lunes que eso en un empleado no le pasa Entonces aquí en el multinivel el común denominador es perseverar el común denominador a mí siempre llego a las reuniones, me paran y me dicen cuál es el éxito, cuál es el secreto y el secreto es hacer lo que te dice el sistema educativo de tu compañía hacer las tareas que dicen hacer la dedicación y la disciplina y la persistencia de esas 10 horas semanales y leer, educarse aquí por ejemplo tengo un libro de Erick Worri les recomiendo este libro, este libro nació hace un poquito más de un año este libro te dice y te enseña muchísimo a construir tu negocio en cualquiera que estés, con cualquiera de los productos Muy bien Fernando, entonces yo creo que este es el video parte 1 porque vamos a tener mucha tela de donde cortar contigo Sí Anthony, muchas gracias por la oportunidad me pueden buscar en Facebook Fernando Zúñiga Estudillo mi email es muy sencillo Fernando Zúñiga 123 arroba hotmail.com con NNN y estoy para servirles soy una persona que tiene todo el tiempo del mundo para ustedes muchas gracias Anthony a ti muchas gracias Fernando gracias